Si no me quieres ¿Para qué me engañas? Si tú bien sabes que lo nuestro no puede ser En tus manos está la fe perdida Y escoger si me dejas de querer Déjame Si es lo que quieres Yo después Sabré qué hacer Iré ante el Señor Me postraré a sus pies Le pediré perdón Y lloraré Iré ante el Señor Me postraré a sus pies Le pediré perdón Y lloraré Y lloraré Del gran amor Que un día prometimos Solo quedan dos palabras Y un papel Un escrito Con el nombre De los dos Y el fiel amor Que juramos Ante Dios Ante Dios Ante Dios Me postraré Me postraré a sus pies Le pediré perdón Y lloraré Y lloraré Y lloraré Y lloraré Y lloraré Yo le pediré perdón Y lloraré Y que un día prometimos Y lloraré De los dos Y lloraré